¿Te han asaltado alguna vez? Llegas a tu casa y te encontrás con un lío bárbaro. O peor aún, estás durmiendo y te despertás con un ladrón que te grita en la cara ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¿Qué feas son estas sorpresas? ¿Verdad? Pues el fin del mundo tomará por sorpresa a la mayoría de las personas. Jesús dijo, Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en los tiempos de Noé. En los días que precedieron el diluvio, la gente comía, bebía y se cazaba, hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Ahora, parece haber una gran contradicción, ¿no? Jesús está hablando de las señales de su venida, y dice que va a venir como ladrón en la noche, a la hora menos pensada. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Quiere decir que a los hijos de Dios también les tomará por sorpresa la venida de su Salvador? No, a los hijos de Dios no. El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No durmamos entonces como lo hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Esto quiere decir que si nos esforzamos por comprender las profecías y la palabra de Dios, podremos comprender las señales de los tiempos y estar preparados para su venida. Hay un fuerte clamor contra Sodoma. Sus pecados son muy graves. Las ciudades de Sodoma y Gomorra también fueron puestas por Jesús como ejemplo de lo que sucederá al mundo de los últimos días. ¿La vas a destruir? ¿Toda la ciudad? Sucederá como en los tiempos de Lot. Se comía y se bebía. Se compraba y se vendía. Se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lee en tu Biblia, en Génesis, la historia del diluvio universal y la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y verás que sólo los hijos de Dios sabían lo que estaba por suceder en ese tremendo momento. Las poblaciones enteras de aquellas épocas no habían prestado atención a las advertencias y creían en el día anterior a su destrucción que el mundo seguiría tal como hasta entonces. Lee y verás. Estudia también los pecados de aquellas generaciones destruidas por Dios y comparalos con los de nuestra sociedad y comprobarás cuán parecidos estamos a aquellos días. Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Oh my God Este es un mensaje muy pero muy importante porque si no te guías por la palabra de Dios y escuchás todas esas voces que dicen el día de mañana va a ser igual o mejor que el de hoy seguramente la destrucción te sorprenderá. Como ladrón en la noche En cambio si estás alerta estudiando y cumpliendo las enseñanzas de Jesús aquel día te encontrará preparado y no te sorprenderá. Otra cuestión importante en el pasaje que estamos considerando es que se presentarán falsas imitaciones del regreso de Cristo. Dice el texto Les dirán está aquí o está allí pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. No te dejes engañar. La venida de Jesús será un evento único. Todo el mundo y al mismo tiempo lo verá venir desde las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Si no es así no es Jesús. Es un engañador. Aprendan de esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará de esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. ¿Crees esto? ¿Cómo debería ser entonces nuestra manera de vivir? Los eventos finales se aproximan y serán sorpresivos y rápidos. ¡Prepárate para encontrarte con tu salvador! ¡Puedo escuchar tu voz que está llamando con mucho amor invitándome 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 animándome a tomar una correcta decisión tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar si permito hoy que tu espíritu abre en mí nueva vida voy a disfrutar oh Dios sabes que soy débil pecado oh Señor ese es mi Señor tu perdón amor y vivir en tal tú ser